Hola amigos, estoy aquí en un bonito, no sé, fundo hotel, restaurante, piscina, celebrando flechas patrias. Miren mi polo del Bicentenario de Perú. Qué bonito. Amigos, acabo de salir del trabajo y voy caminando hacia la peluquería porque le van a cortar el cabello a cielo. Acompañé a ver cómo queda. Y es divertido porque así él grita, llora y patalea cuando le cortan el cabello. Le tiene demasiado miedo a que le corten el cabello. Así es, no te muevas. Por lo menos no está llorando. Vine hoy al Mall del Sur a desestresarme un poco. Además de que hoy es miércoles de café C y vamos a intentar porque nunca he comido, he comido en café C, pero nunca he comido en un miércoles de café C. Así que bueno, acompáñame. Miren a Chucky, hola Chucky. Tundercas creo y el de las tortugas niñas. ¡Guau! El pianista, qué bonito. La tienda se llama Efe y mi mente pensó en helados. Y no son helados. Con equipos electrónicos. Miren, hay mesas. Yo vine un domingo y no había mesas. Dios. No amigos, al final no pudimos comer pollo de queso porque eso estaba demasiado full. Vamos a venirnos a las áreas de los juegos. Se llama Conis Park. Para divertirnos un rato antes de irnos. Yo jugaba a este en un Xbox que tenía. Guitar Hero. ¡Eee! No. Vamos a ver quién gana. Vamos a competir entre nosotros a ver quién gana. Ajá. Se puso nervioso. Lo pusiste nervioso. No, no vete nada. Pobrecito. Vamos, Junior. Vamos, tú sí puedes, Junior. Se acabó el tiempo, ¿no? Tres, dos, uno, cero. Hizo 30 puntos. Dale tú, María. Viene María ahora. Vamos a ver quién gana. Dale. Ni uno, María, ni uno. Pero está sumando desde un punto. Es que se mueve. No había visto que se movía. No. Acabó. Ya acabó. Hiciste 21 puntos. Sí. Ahora vengo yo. Vamos a ver quién gana. ¡Yay! Es que estamos a ver. No hay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ya! ¡Apúrate! ¿Gané yo? ¡Se va a por la revancha! ¡Atrá y murió! ¡Quiere ganar! ¡Mira la rata! ¡Venga! ¡Sigo ganando yo! ¡Woo! Mira, entre los dos me quieren ganar, pero no llevan chances. O sea... Para ganarme tienen que hacer 80. Y mira... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Woo! ¡Golito gané yo! Mira, se puso cómodo. ¡Woo! Juegan a ver qué tal. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó ahorita? ¡Ay, no sé! ¿Cómo que no sabes? ¿Seguro perdió ella? ¡Dale! Volvimos, vamos a jugar Guitar Hero porque me recuerda a mis épocas doradas. ¡Vamos a jugar Guitar Hero! ¡Por favor! ¡Y no hay nada más que toque! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar Guitar Hero! ¡Y no hay nada más que molestias!" ¡Vamos a jugar Última! ¡Y no hay nada más que molestias! ¡Mira, chile! ¿Está bien? Ahora llegas a tirar... ¡Mira, chile! ¡Por favor, que enseñen a los niños! ¡Jajaja! bueno, al final no pudimos jugar los dos va a jugar el solo dale es que todavía no han salido, espera ¿estás nervioso? un poquito está sudando de la emoción, vamos a ver ajá, pero déjalo pegado aquí cuando sea largo, déjalo pegado eso, amarillo y déjalo pegado eso, ya aprendiste ya es fácil mire, con pose de rockstar y todo tocaste tan mal que te corrieron mira ahora viene el juego de Alien parece Rambo ellos los novios jugando y yo aquí cargándole sus cosas que viva el amor hola amigos, ¿cómo están? hoy es el cumpleaños de mi amiga Chena para los que no la conocen ella ha salido en varios de mis videos y le hicimos una sorpresa chiquitica aquí en mi casa para que no dejan pasar su cumpleaños debajo de la mesa como decimos allá wow te gustó Chenita feliz cumpleaños abre tu regalo ese te lo compró mi mamá una blusita para que no te de frío pero como que es más grande que tú él es muy grande muy muy grande así es, vamos a cantarle feliz cumpleaños a Chenna dale un besito de feliz cumpleaños feliz cumpleaños a Chenna feliz cumpleaños a Chenna feliz cumpleaños a Chenna mira, hasta así él se ríe vamos a aprender la torta tenemos todo el día esperando a Chenna y a esta hora es que se aparece así él, mira vamos a cantar cumpleaños en peruano o en venezolano en venezolano cumpleaños feliz aplaude a Chenna y deja el cumpleaños feliz cumpleaños chenna cumpleaños feliz pam 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 sopla mi mamá le va a calentar la comidita a Chenna para que pruebe comidita venezolana era el almuerzo pero imagínate ya son las 8 de la noche por eso que digo no deberíamos de dar un coño esta es la comida que le vamos a dar a probar un poquito de besito ahí está Chenna come te gustan las carotas saladas o dulces creo que no sé quién probé saber salada o dulce no me acuerdo de verdad buen provecho gracias saben que hoy es sábado y nos pagan el martes apenas eso es lo malo de cobrar un ¿cómo es? de cumplir año antes de cobrar yo no sepa que Chenna nace así de pana este fue así el que soltó una pintura azul y tengo las manos manchadas pero bueno espero que el pequeño detallito le valga para algo me encantó me encantó me alegro que te haya gustado Chenna está haciendo demasiado frío ya sale calata no calata no ¿qué te pareció la torta Chenna? la torta la hizo mi mamá estaba muy rico ¿y la comida? la comida también estaba muy rica era caragota con caragota con chuleta de cerdo ensalada ¿con azúcar o salada? no creo que mi mamá te la sirvió salada pero yo la como con azúcar a mí no me ha mostrado por azúcar todavía no otro día te doy porque ya se acabó bueno lo bonito es que le gustó al menos el detallito a Chenna sobre todo porque no tenemos cállate ah no somos millonarias o sea pero sencillas ok humildes ha ha ha